muy buenos días ya estamos aquí de vuelta en otro nuevo partido gracias bienvenidos a este su canal matoso 23 el día de hoy traemos el partido entre revolution del equipo azul y turquesa y contra el equipo rojo que es deportivo sacapa que está haciendo su debut aquí en las canchas de este campeonato el equipo sacapa con el uniforme rojo la semana pasada lo vi jugar a su equipo muy bueno lamentablemente pues creo que perdieron el primer partido contra jaguares pero tiene mucha gente de muy buena calidad mientras que al otro lado tenemos el equipo de revolución que fue el equipo sorpresa el año pasado un equipo muy bueno jóvenes muy rápidos este es el segundo partido para cada equipo segunda temporada segundo jornada de el campeonato bienvenidos a este su canal matoso no olviden en suscribirse darle like a estos vídeos compártanlo si usted tiene su familia en su país el equipo revolución como el informe turquesa atacando de izquierda a derecha y el equipo rojo una buena oportunidad para el equipo de revolución gallava con la oportunidad manda se va señores a un costado pierde la oportunidad el equipo de revolución segunda llegada del equipo de revolución tocando la puerta del equipo sacapa con buenas oportunidades lamentablemente ese balón no entró sale jugando rápidamente el portero y el árbitro dice que no que tiene que estar un balón sin movimiento rápidamente el equipo de esa capa recupera muy bien el número 9 toca saque de manos a favor del equipo de revolución este número 10 que es muy rápido toca rápidamente número 17 sigue el equipo de revolución tocando el número 10 que este es un motorcito aquí en la media cancha vamos a ver yo creo que si cargo aquí la maleta No, primo, no cargo Sigue atacando el equipo de Revolution Se va al número 26, señores, con una oportunidad Va a tirar, manda un centro Se anticipa el equipo de esa capa Tiro de esquina a favor del equipo de Revolution Va a mandar el tiro de esquina El chino, manda centro Anticipa muy bien El defensa del equipo de esa capa Este es un partido Muy atractivo, señores Ya que los dos equipos tienen Mucha juventud, mucha dinámica Una buena oportunidad para el chino, manda centro Vamos a ver si hay tiro de esquina Dice el referee Tiro de esquina a favor del equipo de Revolution Que está tocando la puerta, señores Va a mandar el tiro de esquina a favor de Revolution Franklin Manda de cabeza Pero el defensa se tira Y defiende muy bien Un gol casi hecho El portero no estaba ahí Este capitán número 5 Defendiendo la portería Del equipo rojo El equipo de Revolution Que viene con todos los powers Nuevo tiro de esquina Vamos a ver Participa muy bien La sigue teniendo el equipo Manda el número 6 Saca Hay un saque de portería A favor del equipo de Zacapa Que no ha encontrado El El rumbo de este partido El equipo de Revolution Se le ha ido con todo Anticipa Revolution Número 6 Se le ha ido con el número 26 Sale el portero Muy bien Por bajo Rebota Pasa en corto con la mano Abre Se duerme Señores Le gana la gallina El equipo de Revolution Le gana el balón Saca 2 3 Hay un tiro de esquina El equipo de Zacapa Está siendo sorprendido Por el equipo de Revolution La velocidad Del equipo de Revolution Está sorprendiendo El equipo de Consígame la lista De los jugadores Por favor Solo con el nombre Y los números No importa Los nombres completos Por favor Gracias Eso se lo van a entregar al árbitro Yo solo para O si me saca una copia O me hace un papelito Ahí nada más O es que no tengo como El teléfono Sigue el equipo de Revolution Atacando al equipo De Zacapa Ahí está El equipo de Zacapa Con el portero Número 1 Emerson Número 4 Nelson Edwin con el número 3 Con el número 5 Perdón Wilmer con el número 3 El equipo de Zacapa El uniforme rojo Roberto con el número 2 En la defensiva Número 10 Erwin Maudiel Número 9 En la delantera Ronnie Ronnie Baez Con el número 7 El equipo rojo Vuelve el equipo de Marcan el gol Golazo Una buena oportunidad Señores Un gol de calidad El equipo de Zacapa Es sorprendido Por el equipo de Revolution Que se ha ido Con todo adelante Y sorprende En los primeros minutos 8 minutos De este primer tiempo Señores El equipo de Revolution Se va arriba En el marcador 1 a 0 Es el marcador A favor del equipo De Revolution Están sorprendiendo El equipo de Zacapa Este que se espera Que sea un buen partido Ya que los dos Tienen mucha dinámica Señores Número 7 Hay una falta En el medio campo A favor del equipo De Zacapa Sigue el equipo De Revolution Atacando Recupera Capitán Número De Zacapa Hay una falta Una fuera De lugar A favor del equipo De Revolution Sigue el equipo Revolution Dominando el partido Hasta el momento 1 a 0 Arriba Ha sorprendido El equipo De Zacapa Sigue el equipo De Revolution Busca 11 minutos De este primer tiempo El equipo El equipo de Zacapa Está sorprendido Por el equipo De Revolution Que es su primer campeonato Acá En el Lion Park Centroamerican Soccer Una buena oportunidad El portero Sale muy bien Se queda con el balón Una falta Sobre el portero Parece que lo tocaron Se queda sentido El portero Sale jugando Para la izquierda Con su defensa Toca inmediatamente Número 9 Número 9 Número 9 Va con el balón La pierde Se la recupera Se la quita El chino Manda un centro Busca el número 25 Una buena oportunidad Una falta El árbitro Sin dudarlo Marca el penalti Una falta Sobre el número 25 El árbitro Sin dudarlo Dos veces Marca el penalti Va a ir a consultar El árbitro A línea A ver Que es lo que Está pasando Vamos a ver Consultar El árbitro Ya marcó El penalti Dice que no Vamos a ver Que es lo que pasa La verdad Que el árbitro Venía desde Muy lejos No Fue una No La línea Dice que no Hubo Así que No hubo Penalti Señores La verdad Que el árbitro Venía de muy atrás En línea Dice que Se tiró Una buena noticia Para el equipo De Zacapa Ya que fue anulado El penalti Supuestamente Había marcado Un penalti Tiene Línea 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 Número 3 sale jugando rápidamente La tiene Revolution El chino la tiene en el medio La número 8, creo que es Franklin Número 8, número 26 Manda un centro Se revuelve el defensa Manda la bola a un tiro de esquina A favor del equipo de Revolution Nueva oportunidad Para el equipo de Revolution Buena oportunidad La rechaza el equipo de Zacapa Sigue el equipo de Revolution Dominando el balón Dos le caen, le quitan el balón Tiro de esquina a favor del equipo de Revolution Manda el chino la tiene Y pues acá Regresa el equipo de Revolution Mandando el balón hacia atrás El equipo de Zacapa Que no se está encontrando Revolution Esa capa Tiene la tienda en el medio Hay una falta Del número 11 Sobre el chino Número 21 El árbitro marca la falta El árbitro marca la falta Toca Revolution Número 17 Van a ver movimientos En el equipo de Zacapa En los próximos minutos Están siendo sorprendidos Por la velocidad Del equipo Revolution En defensa El portero la tiene Se queda bien Saca muy bien Al delantero Manda la jugada A la derecha 17 La tiene 99 Pierde el balón Rápidamente Número 7 Número 11 Capitana Tiene el número 5 Pierde el equipo Manda un centro filtrado Para allá Para la izquierda El número 8 Manda el centro Vamos a ver si manda el centro El equipo de Revolution Manda un buen centro Busca el número 99 El portero se queda con el balón El portero de Zacapa Se queda con el balón En lo alto Rápidamente el equipo De Zacapa Se va adelante ¿Quieres que tome fotos? Me lo deja Ok, gracias Ya tenemos la alineación Del equipo de Revolution Señores Ruso con el número 2 Joel López 14 Alex con el número 11 De Revolution Carlos 17 Ronald con el número 10 Ronald que es un jugador Muy importante Bueno El equipo de Revolution Todos los jugadores son Importantes Pero este Ronald Destaca en la media Tenemos a Blair Mejía Con el número 21 El chino Alfredo con el número 8 Edwin número 6 Ahí está el portero ruso Toca de manos Sale jugando de manos Rápidamente Con el número 17 Carlos Toca en medio Rápidamente con el chino El chino la toca Con el número 10 Ronald Chino Abre para el número 26 Va al número 26 Va picando señores Una buena oportunidad Anticipa al portero Hay una falta Ahora si Le va a marcar El árbitro Vamos a ver Que marcó Hay un penalti Una falta Del árbitro Hoy si Hay una falta Marca el penalti El árbitro No lo duda Hay una falta Sobre el del portero Sobre el jugador Número 26 Que iba con una buena Oportunidad Osmin Morales El árbitro El árbitro Marca el penalti Señores Vamos a ver Quien lo viene A marcar Mientras tanto El equipo De Zacapa Pues está haciendo Los respectivos Reclamos Vamos a ver Quien viene A marcar El número 6 Número 6 Esmin Villalobos Está ahí En el punto De penal Va a marcar Con la zurda Tira Con mucha fuerza En medio Y Con mucha fuerza A media altura El portero Pues se tira Al otro lado A su izquierda Nada que hacer Dos goles Contra cero El equipo De Revolution Que va arriba En el marcador Está sorprendiendo El equipo De Zacapa Zacapa Que está haciendo Su debut En este campeonato Segundo partido Para el equipo De Zacapa Está siendo Sorprendido Por la velocidad Del equipo De Revolution Señores Este equipo Revolution Que fue la revelación Del año pasado El campeonato pasado Y pues Fueron eliminados Ahí En los Cuartos De final Acaba de entrar Un nuevo cambio Para el equipo De Zacapa El número 17 Acaba de ingresar Se fue El número 8 Sigue el equipo De Zacapa Buscando La posibilidad De acercarse En el marcador Pero el equipo De Revolution Que está muy bien Organizado En todas Las líneas Su equipo Muy explosivo Un nuevo cambio Un nuevo cambio Un nuevo cambio si el equipo de revolución anda un buen centro buscan al número 99 pero anticipa muy bien la jugada darling el número 99 y está ronald ronald busca número 8 anticipa muy bien el equipo de esa capa rápidamente el número 19 la tiene número 99 la tele de darling rodal la devuelve anticipa muy bien el número 7 buscan el número 6 que es edwin 22 minutos de este primer tiempo señores partido muy movido de parte de los dos equipos el equipo de revolución con su clásico juego rápido este número 9 del equipo rojo que el partido pasado le marcó dos goles al equipo de jaguares de petén vamos a ver si tiene las oportunidades hoy para marcar saque de portería a favor del equipo de revolución rápidamente sale no la pudo interceptar el jugador número 6 el win saque de manos al equipo de esa capa saca para que estén su debut recuerden el segundo partido para el equipo de capa en este campeonato centroamérica el shocker aquí en la salida 6 de stanford en el lion park y si el equipo de esa capa hay una falta sobre el equipo de esa capa vamos a ver buena oportunidad para mandar un centro y buscar una cabeza y que pueda acortar el marcador centro muy bajo sigue el equipo de esa capa buscando un tiro centro raso portero se queda con el balón la toma de manos manda para la derecha a su derecha buena oportunidad viene carlos la manda franklin franklin con el número 8 sigue buscando toca el número 21 chino ronald 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 que está ahí distribuyendo en el medio mando un pase pero muy largo la tiene el número 6 mando un centro buscando al número 99 olvin darling perdón darling ponce número 99 recuerden el marcador 2 a 0 a favor del equipo revolución al equipo turquesa verde turquesa con azul calzoneta azul el equipo rojo de esa capa está siendo sorprendido está siendo sorprendido dos goles contra cero abre a su izquierda número 21 chino la regresa con su defensa la regresa con su defensa devuelve el equipo de revolución chino la tiene en el medio ronald número 7 el equipo de esa capa se recupera muy bien en medio de 2 hace una buena jugada toca el número 17 el número 17 buscando al número 10 manda buscando al número 7 pero le quedó muy largo sale el equipo de revolución con el portero toca el corto Ronald número 8 Manda Ronald Atiene Darling La toma número 17 Carlos Hubo una falta sobre el número Sobre el equipo de esa capa Lávitre no la marcó Baja muy bien de pecho Pero está adelantado señores El jugador del equipo de esa capa Estaba adelantado El árbitro marca el fuera de lugar Levanta la banderera Hay un jugador lesionado del equipo de esa capa Parece que se golpeó la mano Está golpeado el jugador del equipo de esa capa Número 3 Fair play Ronald se la devuelve al número 14 Portero sale jugando rápidamente En medio de dos Hubo una falta sobre el portero Se queda tirado al portero No lo pueden tocar Hubo una falta sobre el portero Dos jugadores le llegaron y lo tocaron Ahí está tirado ruso No sé si es ruso el número uno No El Alex Alexis Alexis es el portero El ruso es el defensa lateral izquierdo Número 2 El ruso Es ruso me imagino Joven Jovencito este lateral Tiro libre a favor del equipo de Revolution Sale rápidamente jugando para la derecha Este volante de aquella banda Mucho hombre Nueve, nueve, nueve No hay delantero Es por delante Vamos 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 Sigue el equipo rojo Tratando La recupera ruso Recupera el número 3 del equipo de Zacapa Pero el equipo de Revolution está bien ubicado en la defensiva Zelaya la saca Saque a favor del equipo de Revolution Se aviva el jugador rojo Hay una falta sobre el número 99 Ponce Nos falta muy fuerte Sobre Ponce No le hagan caso a Neymar Junior Pero uno lo respeta porque no da catareta Una falta muy fuerte Una falta sobre Ponce Una falta sobre Ponce No le hagan caso a Neymar Junior No le hagan caso a Neymar Junior ¡Fler! 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 ¡Llevanten su basura! Rápidamente necesita el equipo de Zacapa, número 7. ¡Más rápido, más rápido! Nuevamente el equipo de Zacapa busca acercarse en el marcador, número 9. Ahí un fuera de lugar, el India marca el fuera de lugar. ¡Siete, siete, siete! ¡Siete, siete, siete, siete! ¡Bájala, bájala, bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala! ¡Bájala, bájala, bájala! Se acabó el primer tiempo, señores. 2 a 0, está perdiendo el equipo de Zacapa. Revolución va arriba en el marcador. Un penalti y un golazo. Volvemos en este segundo tiempo. ¿Por qué? ¡Bájala! ¡Gracias!